Sí, son las 8.44, hoy estamos martes 27, hoy estamos martes 27, estamos en una transmisión para Capital Internacional, le pido un interés, muchas gracias, gracias por tu visita, mi corazoncito, sí, 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 muchas gracias. 8.44, hoy yo quiero cumplir con toda la gente que está mandando mensajes al WhatsApp, claro que sí, dice, hola tío, saludos de cumpleaños para mi tía, la serie marca Monson, un saludo de cumpleaños, abrazo. 8.44, hoy yo quiero mandar un saludo muy especial para la serie Margas Monson, en la turpa de parte de su hermana Natinda y todos sus sobrinos, que lo pasen muy chévere, muy feliz, al lado de toda la familia, que lo pasen bien bacana, a la serie Margas Monson, muchas felicidades en este tu día. Oye, qué bonito, mañana somos el circuito La Patrona con Javis el Internacional, claro, un aplauso grande para todos los seguidores, Javis el Internacional está transmitiendo aquí, oye, que bonito, desde la camina de Radio Fantasiana desde la ciudad de Lito, ¿sabes? Buenas, Javis, mañana se le encuentro, mañana se le encuentro ahí en La Patrona, 8.45, hoy yo, 8.45. Oye, muchísimas gracias a toda la gente linda, de multiserviso, J.I.K. e I.R.L., pinta de verduras, tomate, lechuga, panca, remoño, puya, rosa, aceite, azúcar, pata, cebolla, tucha, yo, y, entonces, señora, yo, y, se espera con mucho cariño, ¿ah? Bueno, o sea, ya estamos al frente del mercado de Manuel Cardoso, claro, ahí está la gente linda, de multiserviso, J.I.R.L., ahí está luchando al trazador, y esto también es cabrero. Oye, chico, enamorado, claro, que sí, 8.46, 8.46, con todo el menú, así es mi tidero, oye, se nos viene el gran alejando los tideros, se nos viene el gran alejando los tideros. Oye, este ruso lindo también para la gente de Garapoto, ¿ah? A lo largo de la cultura, el club, consultor, la arquitectura, la cultura agua, en Garapoto, para Celina, Antonio, Orlando, Christian, Julio, Charme, y la gerente de Germán, Marlita Ramírez, ¿ah? A los ruso grandes para el pulito, ¿ah? A mi sectoría de mi tío, tranquilo, ¿ah? A la yo, mi chavisa, también la gente de Benamico, San Mariano, a los ruso grandes, ya no, 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 la gente por el mes, y ya también están mandando los ruso, ¿ah? A lo largo de la casa de las hamburguesas, ¿ah? San Mariano, aquí se tomó los grandes para las casas de las hamburguesas. 11.46 y a 8.46 en todo el Perú. Nosotros seguimos, continuamos con esta tremenda programación. Aquí en tu pecho fantasía, aquí en tu pecho fantasía, aquí en tu pecho chavo, ¿qué tío? ¡Uh! Bien, amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráquio, ya estamos aquí con el gran tío Cuquín desde Iquitos, Perú, a través de la página de Javichel Internacional. Estamos visitando realmente, para nosotros es un gran privilegio estar acá en cabina, nos ha invitado desde muy temprana a las horas de la mañana. Hemos tratado de salir temprano, pero estamos esperando nuestro turno. Entonces, ahorita ya nos ha dado turno la producción para poder entrevistarlo. ¿Cómo estás, mi querido Carlos Emilio Coquín Flores? ¿Cómo estás? Salud para Javichel Internacional. Bueno, la verdad yo soy harto de verte ya, y para mí, bueno, para tus fanáticos, quiero decir que mañana, no me basta, espera, me voy a lanzar de un guito, me voy a lanzar de un arro, de un corredor, y más de la sensación. Así que mañana estamos en el Instituto de la Patronía de hoy, y gracias por visitar la cabina de Radio Fantasía, mi querido Javichel Internacional. Qué bueno, Coquín, de verte de mucho tiempo, y mañana entonces vamos a tener un evento muy bonito, una animación, vamos a estar, este, lamentablemente voy a tener que aniquilarte, voy a tener que destruirte, y yo públicamente te quiero adelantar de una vez esa situación. Mira Javichel Internacional, si tú piensas, este, botar el tercero, yo me voy a subir en un motocarro, voy a hacer un caballito, y voy a lanzar un gas a colores, sensacional, con eso yo te aniquilo ya, totalmente. Perfecto, miren amigos, en cámara número dos, este, estamos acá, en cámara número dos, en cámara número dos, extremo, así son nuestras cámaras, como tú puedes ver Carlos Emilio, acá, esta es la cabina de Carlos Emilio Cecilio, Cartagena, un cordial saludo a todos los que están viendo, están comentando, para parceros, para pata,06, minutos, quien dice, y mis patas, y mis patas, tu amigo, entonces, para parcerito, bueno, para todos los que están viendo la transmisión, que son varios y el parcerito y el parcerito a Marisa Dulce Rosanita mira ella está en Lima si te conozco es guapita bella churrísima Arnold Quispe oye saludo para todos los fanáticos sé que me extrañan por allá pero por el motivo de tiempo estoy en la radio tengo que ver mis empresas y no puedo irme hay golosé atentos con los eventos así es bueno estamos reactivando el motocross mi querido Carlos Emilio estamos reactivando el motocross y Dios quiera obviamente con los protocolos de bioseguridad todo eso ahorita que estamos con Juky pero ya en el evento así como hacen en Lima esos eventos que van los conciertos van 4 o 5 personas a montar allá va a ser distribuidos en galpones ya saben amigos Arnaldo Salvador Arnaldo Quispe ¿Quién ganará este feíto o yo? ustedes que son mis amigos deben dejen sus comentarios pero por el momento de encacharlos te tumbo yo ¿Qué tal amigos? amigos de Carlos Emilio Cujín Flores estamos acá en la cabina de la radio Radio Fantasía se la quiero dice tal vez para tomar precaución oye saludo para todas las muchachadas que están viendo ahí para toda la gente linda de todo el globo terráqueo oye estamos aquí en una de las radios más extremas de Quito es la radio que está en los primeros lugares de sintonía por este un pequeño bache no es problema un pequeño bache muy bien bueno Pujín ya sabes entonces tu invitación para este fin de semana ¿no? así es y ya lo sabemos mañana estamos todos en el circuito La Patrona va a ser sensacional de verdad muchísimas gracias por confiar a la señora Gina Mosquera me atoré en Javis y quien le sale a Joaquín Flores muy pronto de repente me animo a ir a uno de tus eventos Javis no de hecho estás invitado para ir a destruirte en tu zona sí 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 estás invitado porque hay muchos eventos se vienen muchos eventos y hay que recorrer todo el Perú llevando nuestros talentos sobre todo talentos loretanos obviamente no a todos nos vamos a gustar pero bueno igual trabajamos juntos para sacar adelante el deporte de los fierros sacar nuevos valores y también puede llevar algo de sustento a nuestras familias a nuestro hogar ¿no? claro que sí así que un saludo para todos tus fanáticos para la gente oye sí sí para él y Carlos dice mañana nos vamos a la Patrona Jura de la Avenida seguro trae la copa en los de tragos bien amigos me despido entonces voy a con la cámara número 2 para que Cuquilla haga la invitación desde directamente desde Radio Fantasía así la quiero cámara número 2 señores y señores ahí está ahora sí Carlos Emilio tus transmisiones ok así estamos amigos nosotros para que vean CNN y lógicamente que la BBC de Londres también quiere pero no no les permito yo recalco la invitación mañana estamos en el circuito La Patrona claro que sí sería sensacional vaya toda la familia habrá carrera de encostalado van a correr también con llanta cross oye va a haber de todo va a ser sensacional modelos de mi tallarín pechugona así que no se pierdan mañana estamos en el circuito La Patrona con Javich de la Internacional y les habla Carlos ¿Quién ganará este duelo? Javich o Kukín yo 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 deje sus comentarios y esto se pone bueno yeah yeah ah 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 ah